¿Usted considera que Peña Nieto y José Sina Vázquez Mota puedan debatir a la altura de usted? ¿Usted considera que estarán en la parte de debate? Todos tenemos planteamientos, tenemos ideas, por eso somos candidatos. Estamos en igualdad de circunstancias, en un debate. Estamos parejos, ahí sí ya no hay más preferencias por nadie. No son los spots, que por cada spot nuestro lo salen tres de Peña. No es tampoco un asunto de dinero. Bueno, ya ven cuánto dinero arraudarles se están utilizando en las campañas y de manera particular cuánto dinero están utilizando en la campaña del PRI. En un debate estamos en igualdad de circunstancias. Entonces, no tendríamos telepronte, con qué leer, ni chícharo. Eso es auténtico.